El ave fragata es un género de aves suliformes, el único de la familia fregatidae, conocidas vulgarmente como rabiorcados o fragatas. Viven en zonas tropicales de los océanos pacífico y atlántico. Pueden ser de color negro y rojo. Todas ellas son de gran tamaño. Suelen tener una envergadura de alas de más de 1,80 metros, aunque su esqueleto puede pesar escasamente un kilogramos. Si una vez la gata ve a otra ave capturando un pez, se lanza a acosarla hasta obligarla a soltar su presa, y hábilmente atrapa el pez antes de que este caiga al agua. Anidan árboles y arbustos, y los machos atraen a las hembras inflando una bolsa que tienen en la garganta, que parece un globo rojo. Casi nunca se posan en el agua. Las fragatas, son las que tienen la mayor relación entre la superficie de las alas y el peso del cuerpo de cualquier ave, son esencialmente aéreas. Esto les permite elevarse continuamente y solfualetear en raras ocasiones. Una gran fragata, rastreada por satélite en el océano índico, permaneció en el aire durante dos meses. Pueden volar a más de 4 mil metros en condiciones de congelación. Las observaciones de campo en el canal de Mozambique descubrieron que las grandes fragatas podían permanecer en vuelo hasta 12 días mientras buscaban alimento. La reproducción puede ocurrir en cualquier momento del año, a menudo impulsada por el comienzo de la estación seca o por la abundancia de alimentos. Construyen el nido de tejido suelto. El nido se cubre posteriormente con guano y se endurece. Las fragatas prefieren anidar en árboles o arbustos, aunque cuando estos no están disponibles anidan en el suelo. Ponen un solo huevo blanco, y es incubado por turnos por ambas aves durante 41 a 55 días. Si te gustó el video dale like, comparte, comenta y suscríbete al canal.